Muy buenas noches Youtubers, este es un nuevo episodio del unboxing. Esta vez ha llegado a nuestras manos la tableta Yoga Tablet 8 de la firma Lenovo. La Yoga Tablet 8 tiene una particularidad sobre sus demás competidores en el mercado y es la base cilíndrica que permite utilizar esta maniobiosa tableta en tres posiciones distintas. Lo vamos a ver a continuación. Primero, como siempre, vamos a revisar el contenido de la caja. Aquí tenemos el descargador USB, toma de corriente y ya venido en esta bonita caja. ¿De acuerdo? Y inmediatamente pasamos con la tablet, vamos a ir prendiéndola de una vez. Ya, se ha prendido. ¿De acuerdo? Aquí se forró y nos concentramos ya mismo en la pantalla. La pantalla de esta tableta tiene una resolución de 1280 x 800 píxeles. Vamos a revisar la tableta desde el punto de vista del diseño. En cuanto al diseño, como les mencionaba yo, destaca por su base que permite tener a la tableta de dos maneras distintas. La primera es como pedestal autoajustable. Yo puedo definir el ángulo de inclinación. ¿Ok? Es la primera. Es ideal, digamos, para, por ejemplo, leer. ¿De acuerdo? Ver algún video, etc. Recuerden que la tableta viene con el sistema operativo Android 4.2.2, que es Jelly Bean. ¿De acuerdo? Es con relación a la primera posición. La segunda, que nos dice el fabricante, es para tenerlo de esta manera, que puede ser ideal para tenerlo en posición de lectura o para juegos. ¿De acuerdo? Bien. Y la otra, bueno, que señalan ellos es para sostenerla. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer con cualquier otra tablet. ¿Ok? Y este es para tenerlo en posición de lectura. No cambia o no varía más. Tenemos aquí la posibilidad de añadir la forma en la que yo quiero utilizar la pantalla. ¿De acuerdo? Se adaptan el sonido y la imagen de acuerdo a la modalidad. Tenemos, por ejemplo, acá la modalidad de inclinación, que es para usarla de esta manera. Mira, ¿de acuerdo? Cambia automáticamente la pantalla de esta forma. Tengo aquí también la posición para, regresamos aquí, tipo pedestal, que es la que le mostré hace un segundo. Utilizas esta sate de lengüeta para colocarla sobre la superficie. Y tú inclinas la pantalla según tu preferencia o tu necesidad. Y bueno, la más clásica o normal, esta es la modalidad de sujeción. Bien. Pasamos ahora a revisar el equipo. Decir que la tableta Java Tablet 8 de 8 pulgadas de Lenovo cuenta con un procesador quad-core, es decir, de 4 núcleos, que en este caso es el MediaTek. Y tiene una memoria RAM de 8 GB. ¿De acuerdo? Con relación a la memoria, 16 GB de memoria que pueden ser expandibles hasta 64 GB con una tarjeta micro SD que se puede colocar aquí. ¿De acuerdo? Revisamos ahora la cámara. Tiene una cámara de 5 pulgadas que se encuentra en la parte superior de la base cilíndrica. Aquí está el botón de poder. Y su cámara frontal es de apenas 1,2 MP. Vamos a tener esta pequeña joya en nuestras manos durante unas semanas para probarla y checar el rendimiento. Desde ya les puedo decir que en cuestión de diseño es bastante resaltante, destacable. Vamos a ver si está el diseño en la misma, cumple las expectativas del mismo equipo. Está en el mismo rango en todo caso. Vamos a darles por último los parlantes en la parte frontal. ¿De acuerdo? Esta tableta tiene conexión USB para la carga y para la descarga de archivos. Aquí están los botones de control de, el botón de control de volumen. ¿De acuerdo? Cuando tengamos una evaluación, ustedes podrán leerlo en elcomercio.p